Estamos de regreso en Puntos de Vista y es importante que esta Semana Santa sepamos parte de qué representa para la cultura y a nivel social esta fecha. Está con nosotros el día de hoy Don Enrique Picado, quien es sociólogo del Movimiento Comunal y está con nosotros para hablar sobre este tema. Bienvenido Don Enrique, gracias por compartir con nosotros, siempre un placer hablar con usted en Puntos de Vista. Bueno, muchas gracias y a la orden para los temas o los puntos que puedan tocar. Podemos iniciar en esta conversación entendiendo un poco esta Semana Santa o esta temporada, qué representa a nivel social y cultural para las y los nicaragüenses, es decir, se ha celebrado a lo largo de muchos años, las familias hacen su propio calendario, pero realmente, ¿qué significa social y culturalmente para Nicaragua? Sí, bueno, en general nos parece importante la época porque en general es una situación familiar, comunitaria, vecinal, de regocijo espiritual, de reflexión, indistintamente de que seas creyente o no seas creyente, pero hay esta combinación de cosas incluyendo la recreación. De tal manera que estaríamos frente a una época del año subgénero importante, solo comparada con la época navideña en cuanto al nivel de reflexión, de recogimiento espiritual. No estoy ubicando aspectos religiosos, estoy ubicando aspectos de orden social, de orden cultural, de orden ancestral incluso. De tal forma que el rol de la familia nicaragüense, el rol de la comunidad es importante para muchos aspectos de la vida e incluso para efectos de que esta época la disfrutemos y no tengamos situaciones que lamentar. Bueno, hay también, don Enrique, en esta temporada una tendencia para muchas familias nicaragüenses al tema de vacacionar, de compartir juntos, para otros, como ya usted decía, un aspecto más religioso, sin embargo, otros lo toman como un aspecto más de diversión, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que debemos de tomar en cuenta, considerando que es una fecha bastante religiosa y de reflexión para una buena parte de las y los nicaragüenses? Sí, correcto. Nos parece, en este sentido, ubicar algunos aspectos claves. Y es que, en todo caso, una época como esta, en primer lugar, además de reflexionar, además de acudir a eventos de tipo religioso, de tipo espiritual, en el sentido amplio, creo que es importante el hecho de que, en primer lugar, la familia nicaragüense, los vecinos, tratemos de conservar la vida, porque a la vez de que sí es de reflexión, pero también es, y tenemos que decirlo de esa manera, en algunos casos de que aflora la irresponsabilidad, aflora el machismo, desde el punto de vista de que soy hombre, puedo hacerlo así, puedo tirarme a esta poza, puedo correr de esta manera en la carretera, puedo echarlo en mis tragos. Y entonces es una afloración también del machismo, en una época en la que hay una mezcla de recreación, una confusión con estos factores de diversión, y por ello, importante para nosotros, desde una visión comunitaria o vecinal, y también, ¿por qué no?, desde familia, la importancia de que, en primer lugar, hagamos preservar la vida, hagamos que preserve y se conserve la salud de todas y de todos, que protejamos el medioambiente, que tengamos seguridad ciudadana y seguridad vecinal, combinado con estos elementos que he dicho anteriormente, que pueda la época vacacional, para efectivamente recrearnos. ¿Siente usted, don Enrique, o a nivel de hechos, que ha cambiado la forma en la que antes se celebraba esta fecha o esta temporada de tradiciones con la manera en la que se hace ahora? Sí, claro. Nosotros observamos, y yo en lo personal, pues, cambios bastante fuertes. Anteriormente, estamos hablando de hace 40, 50 años, había una demostración más de fe. No estoy dando ningún enfoque, ni mucho menos religioso, estoy hablando incluso más bien desde la fe de la cultural, desde la fe de la social, pero tenemos que admitir que el pueblo nicaragüense tiene mucha tradición religiosa, mucha tradición por sus hechos culturales a nivel de pueblos y ciudades, e incluso, no solamente cambios en términos de que se pasa de esa tradición de reflexión, de recogimiento espiritual, a una tradición, y si no tradición, a una situación en la que nos parece aflora un poco más la irresponsabilidad, de repente colectiva, de repente individual, pero que afecta seriamente, fundamentalmente, cuando está de por medio la vida. Pero volviendo al tema de los cambios que han habido, por ejemplo, por qué no ubicar un elemento que es de orden cultural y hasta ancestral, y es que hasta las comidas tradicionales de Semana Santa, pues se van perdiendo. El que se dio, pues, el uso de las comidas con abafes de mariscos, las mieles o los almíbares, el pinolillo, etcétera, son cosas que de alguna manera van quedando, pero que se pierden por una situación en la que el mercado lo que ofrece otro tipo de producto, comida más rápida, comida más fácil, y por ello, socialmente, nos parecería importante el hecho de que Nicaragua no pierda sus costumbres tradicionales, valga la redundancia, en términos de diversión, en términos de recreación, pero también en términos de los alimentos propios de una época, como es la de Semana Santa, es decir, Nicaragua tiene alimentos propios de Semana Santa, como también hay propios de Navidad, y eso nos parece importante conservarlo. Yo me acuerdo que antes, no sé si usted coincidirá conmigo, los amigos que nos están viendo en casa, había ciertas tradiciones y ciertas restricciones en temporadas de Semana Santa, por ejemplo, a uno le decían cuando era pequeño, no podés correr el Viernes Santo, o del viernes hasta el domingo, a veces nos decían no podés comer carne, o escupir en la tierra, porque esto trae alguna mala suerte. Todas esas cosas nos las enseñaron nuestros abuelos en temporadas anteriores, pero ahora ciertamente se han ido perdiendo, ¿no? ¿Qué es lo que influye en que creencias, tradiciones como estas, socialmente, vayan desapareciendo? Efectivamente, son cosas que las tenemos en nuestro haber cultural, en el conocimiento, en experiencias, y sí, pues, hace 40, 50 años, nuestros abuelos, nuestros padres nos decían que no podías, o lo que vos estás diciendo, lo que usted está diciendo, correr, escupir, lo que decías también, tipos de comidas que eran, entre comillas, no prohibidas, no se podían comer carnes. El Viernes Santo era sagrado, desde el punto de vista de quedarte en casa, de no salir, todavía se conserva la tradición de que, de repente, Jueves Santo y Viernes Santo, las calles de Managua están vacías, pero están vacías porque están llenos los mares, están llenas las playas, y antes no, antes estaban vacías las calles, pero era porque mucha gente se quedaba en casa, y entonces lo que estaba lleno, o lo que estaban llenas, eran las calles, desde el punto de vista de las procesiones, tradición religiosa y cultural, en la que incluso se ubicaban factores hasta de noviazgo, de nuevas amistades, de unas nuevas comunicaciones en términos sociales, culturales, pero con esa combinación bonita que había en cuanto a lo religioso, a lo cultural, porque no también a lo ancestral, de tal manera que son muchas las cosas que de alguna forma se vienen perdiendo, y ya no digamos también los arreglos plurales, las alfombras en las calles, hoy alfombras solo tenés, que se yo, pues en León, son tradicionales este tipo de arreglos, pero se vienen perdiendo en distintos puntos del país, el arreglo de las calles para que pasen las procesiones, reitero que no lo hago de un punto de vista eminentemente religioso, pero sí son cosas que llenan, son cosas que fortalecen la espiritualidad, y son cosas que fortalecen la vecindad, y la colectividad ciudadana, del punto de vista de unir, de frente a hechos que son tradiciones, y que no debemos de perder de ningún punto de vista, del punto de vista de conservarlas, de tal manera que la Semana Santa nos da para efectivamente reflexionar, y para ubicar aspectos que desde el punto de vista cultural y social, en Nicaragua, en nuestros países, no debemos de perder, incluso por ejemplo México, conserva tradiciones ancestrales que ahí están todavía, porque en Nicaragua las perdemos tanto, ahora, ¿cuál es un motivo causal, como lo planteaba? Yo creo que la globalización sí es buena, nadie no la pudo rechazar, ni mucho menos, pero hay factores de la globalización, del factor consumista, etc., que de alguna manera te hacen perder a esas tradiciones, o por qué no, por ejemplo, los niveles de amistad vecinal, que teníamos antes entre los chavalos, las chavalas, ese nivel de comunicación directa que había antes, en la cuadra, en la manzana, en la acera, en la calle, en la procesión, y también en el río, en la playa, ese nivel de comunicación que había antes en términos directos y humanos, se va perdiendo de alguna manera, ¿por qué? Por las redes sociales, por el internet, por el whatsapp, por el teléfono, entonces, son cosas que no las podemos negar desde el punto de vista de aparente avance, desde el punto de vista de la tecnología, pero te deshumaniza desde el punto de vista de la comunicación directa, más en esta época, que debemos de fortalecer ese nivel de comunicación vecinal, comunitario, desde el punto de vista de la colectividad, en función de esa espiritualidad tan necesaria que requerimos los nicaragüenses para salir adelante. Y el nicaragüense siempre bastante conocido, don Enrique, como alguien muy caluroso, muy acogedor de las personas, creo que algo tiene que ver eso que usted menciona, el tema de la comunidad, de la convivencia, pero ahora justamente eso ha cambiado, también incluso en las nuevas generaciones, que es lo mismo que mencionábamos, ha cambiado las maneras de ver este tipo de actividades, que más allá de lo religioso, son parte del patrimonio cultural nicaragüense, ¿es así? Claro que sí, es un patrimonio intangible que está ahí, que uno lo siente, lo ve, no lo toca, pero sí se siente, y por lo tanto, son cosas que creo que socialmente, y como país, tenemos que plantearnos el reto de que no se pierdan, y entonces, están todos estos elementos que hemos planteado, en el que, desde el punto de vista de época, como esta, tenemos que exacerbarlas, aumentarlas, fortalecerlas, como tradiciones, que te hacen, ser el rostro, humano, y la condición social, cultural, y ancestral, y ubico bastante lo ancestral, desde el punto de vista, también de cultura, que no podemos permitir, que se pierda, por ejemplo, ese carácter solidario, amistoso, que tenemos, que teníamos, los nicaragüenses, la familia, en el campo, que se expresa, creo que de manera, distinta, y más solidaria, más humana, pero por ejemplo, el hecho de que, para esta época, se acostumbraba a hacer, el pinolillo, el almíbar, los tamales, comida propia, de semana santa, pero el tamal, era también una tradición, el pinolillo, los almíbares, y entonces, a mí me daba gusto, o daba gusto, en la comunidad, el hecho de que, llegaran los familiares, los recibieran, durmieran como se pudiera, en la casa, pero ahí estaban los tamales, ahí está el pinolillo, ahí está el almíbar, ahí está el pescado seco, ahí vamos a hacer ahora esto, la torta de concha, o torta de pescado seco, arroz aguado, es decir, estoy hablando de pescado, esas tradiciones, se conservan así, en algunos casos, de repente, en estas ferias, que se organizan, a nivel de ciudadanos, encontrar comidas, de este tipo, pero yo creo que, además de la feria, tenemos que pasar, a que esa feria, a que esa actitud, ciudadana, a que esa actitud, cultural, sea como fue siempre, en la casa, en la familia, en la comunidad, indistintamente, que se puedan promover, por esta vía, también, que es importante, el hecho también, de la microempresa, de que la gente, salga adelante, pero, aquí estamos más bien, frente a un asunto, de vecindad, de familia, y de comunidad. Ben, gracias, mi estimado Enrique, desafortunadamente, el tiempo se nos ha agotado, ha sido una charla, bastante interesante, y creo que, los nicaragüenses, han recordado, eso bonito, que representaba, la semana santa, para muchos, en tiempos anteriores, ojalá, se retome este valor, un placer enorme. Muchas gracias. Ha sido mucho gusto, bueno, de esta manera, llegamos a la recta final, de una nueva edición, recuerde que puede interactuar, con nosotros, a través de las redes sociales, de Voz TV, y en www.voztv.com.ni, encontrará la sección, en directo, donde puede ver, lo que se está transmitiendo, en vivo, a través de la señal, de Voz TV, el canal del orgullo, nicaragüense, soy Elizabeth Reyes, tiene su cita con nosotros, la siguiente semana.